Wow, hola a todos, hoy está conmigo... Yo es Dima, hola chicos Y yo, Alina, y junto con Dima vamos a gastarle una broma a William Bruno Va a ser un día lleno de bromas chicos Voy a ayudar a Alina hoy Tengo mi propio interés en ayudarla, así que necesitamos un muñeco, ¿no? Necesitamos un muñeco voodoo para gastarle todas las bromas a William Por cierto, ¿y dónde está la muñeca? Sí, ahora, aquí tienes, tenemos que abrirlo Sí, chicos, aquí está la muñeca voodoo de William Bruno Bueno, lo único es, ¿por qué la caja es roja? Yo no sé Bueno, espero que no haya problemas porque normalmente con el rojo siempre hay problemas ¿No funciona? Quizá más fuerte, mira, yo lo intento Vamos, vamos No, no se puede ¿Cómo vamos a gastarle una broma si no podemos sacar el muñeco? Creo que es por la caja roja Chicos, el muñeco voodoo está aquí, justo en mis manos No puedo sacarlo a causa de esta caja roja Porque se parece mucho al botón rojo de suscribirse Y sé que muchos espectadores nos ven sin suscribirse Si ustedes tienen un botón rojo como este cuadro rojo Hagan clic en él y luego nuestra caja roja se volverá gris ¿No les parece genial? Sí, igual que el botón de suscribirse Así que adelante, haz clic en él Chicos, muchas gracias Vale, vamos a abrirlo ya ¿Se abre? Sí, claro, se abre fácilmente Chicos, aquí está, aquí está el muñeco voodoo de William Bruno Chicos, miren el muñeco de William Bruno Tiene un pelo rosa Piu, su bolsa roja Nunca va a ningún lado sin ella, de verdad Incluso duerme con ella a veces Es en serio una locura La suda es blanca como siempre, ¿no? ¿Y los pantalones rojos? Sí, los pantalones rojos le quedan grandes Pero no vamos a hacerle bromas fuertes a William Bruno ¿Verdad? Podemos sacudirlo un poco Incluso podemos mojarlo Y es gracioso, ¿no? Dima, ¿tú estás seguro de que no le haremos demasiadas bromas? Mira justo lo que tengo aquí ¿Es un muñeco de voodoo de mí? Sí, es justo un muñeco voodoo tuyo Y lo usaré si es que me contradices Eh, parece que funciona Si se te ocurre pasarte al bando de William Bruno Usaré este muñeco contigo Bueno, vale, como tú digas, Alina ¿Cuál es el plan? ¿Qué bromas vamos a hacerle hoy? Tengo una idea Solo necesito encontrar el momento adecuado Así que... ¿Dónde están, chicos? ¡Chicos! Ya vienen Chicos, ¿por qué se esconden aquí? Estábamos preparando un nuevo video publicitario Yo voy a pedir comida aquí ¿Quieren algo? Yo no Y Dima, seguro que tampoco No, no, no quiero Ya comí esta mañana ¿Y por qué tú decides por Dima? Bueno, hoy es un día así Dima no tiene confianza hoy Así que decido ayudarle ¿Entonces no van a comer? No Disfruta la comida, por cierto Oye, dame tu café Yo lo estoy tomando No queda nada Bueno, pero seguro que has dejado ahí algo Como siempre vaya Lo único que quedan son mis babas Bueno, tómalas De acuerdo, yo voy a pedir comida para mí Y vuelvo Después pensamos en un nuevo video Bueno, adiós Buena suerte Chicos, ahora está pidiendo comida Y podemos gastarle una broma Sí, pero aún hemos activado el muñeco de Voodoo ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Piensas que le he pedido una taza sin motivo? A lo mejor querías café, no sé No, aquí está su saliva Y la saliva es perfecta para la activación Porque también tiene el ADN Bueno, empecemos entonces Mira, cogemos a William Bruno y lo recubrimos Ahí hay un poco de su saliva Tenemos que cubrir la cara con esa saliva Y entonces funcionará Mira, además tenemos que ver si va a funcionar Si no, tendemos que encontrar otro ADN en algún otro lugar William Bruno, todavía no se ha ido muy lejos Veamos si funciona Dios mío, me duele mucho el pelo ¿Qué ha funcionado? ¿Sabes cómo vamos a hacer la broma ahora? Ya verás Parece que va a recibir al repartidor Ahora vamos a avergonzar a William Bruno delante del repartidor Bueno, quizá no tanto ahí, ¿no? ¿Qué dijiste? Eh, muy bien, Alina Toma esto Bueno Sí, hola ¿Ahí? ¿Por qué tardo tanto? Ya debe estar frío El pármico Ya está aquí Ya es hora de la broma Patada Eh, muchacho, ¿qué haces? No sé, es que no sé Tengo un tic nervioso No puedes entender que lo estás diciendo Un accidente Qué nervioso Lo siento Ahora toca dárselo Girando, girando, girando Pero, ¿qué estás haciendo ahí, eh? El loco Con la derecha Oye, ¿qué estás haciendo? Yo esto ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? Pero, ¿por qué lo...? ¿Estás loco o qué? El fulminante Quiero ¿Qué está pasando conmigo? Lo siento, no sé que me pases la primera vez Rayo Oye, pero... Vaya, de aquí Vaya, de aquí Oye ¡Tu bolsa! Ay, grosero No puedo hacer nada Con mis manos Chicos, eso fue divertido Increíble Bueno, quizás nos hemos sobrepasado un poco Pero, ¿cómo...? ¿Qué ha dicho? Bueno, bueno Sí, todo está bien, genial A ver Voy a pensar antes de decir algo Chicos, a por la siguiente broma Si hoy no fuera mi día libre No me molestaría Ay, no sé No tengo suerte Con los repartidores Dios mío Oh, hoy no es mi día Para nada, en serio No creo que nadie lo haya visto Eso es lo más importante Al menos tendré una buena comida Escucha, se le escucha comer allí Es hora de empezar Ya ¿Qué me pasa con las manos, rayos? Oh, diablos Ah, no sé Tal vez no dormí lo suficiente o algo Ay, bueno Menos mal que me queda mi hamburguesa Uy, está deliciosa No, hoy no te la vas a comer No No lo harás No comerás Déjame probarla ¿Qué? ¿De verdad quieres morderlo? Bueno, aquí tienes Toma Oh, Dios mío Oh, Dios mío No ¿Qué pasa? Está bien Probablemente esta enfermedad tiene nombre Sí, sé cómo se llama esa enfermedad Es la enfermedad de Parkinson Bueno, mejor me voy a mi casa ¿Va a tomar algo? Pero no lo voy a dejar Voy a hacer esto aún más incómodo ¡Ah, Dios mío! Bueno, está bien Definitivamente no debo comer nada hoy Tengo que cambiarme de ropa Dios mío, estoy todo pegajoso Y parece que me oriné ¡Rayos! ¡No nos has visto! Oye, ¿tienes alguna idea? Bueno, de todos modos Tengo algunas ideas Pero vamos a ver lo que están haciendo Y resolverlo en el acto No estoy seguro, por supuesto Pero tal vez haya pantalones de repuesto aquí Porque no es nada cómico andar con esto Bueno, hay alfombras, no sé Quizá haya pantalones entre las alfombras ¡Ah, Dios mío! ¡Rayos! Estoy todo pegajoso, para ser honesto Me vendrían bien unos pantalones ahora ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, está buscando pantalones Y tú aún no has probado ese muñeco ¡Déjame probarlo! Sí, puedes darle un poco a la velocidad de Bruno O no sé Chicos, díganme ¿Vamos a hacer que Bruno corra? ¿O que se ponga de encuncillas ahora? Escriban en los comentarios y lo haremos Dicen que primero hay que corra Vamos a que corra Porque tiene la barriga muy, muy grande Sí, come mucho Vamos, corremos, corremos ¡Corremos! ¿Ah, sí? ¿Qué le pasa a mis piernas? ¡Ah, ah! ¡Eh! ¡Paren! ¿Qué me pasa hoy? ¡Ah, ah! ¡Dejen de hacer eso! ¡Que se pongan conclillas! Sí, sí, vamos ¡Uno! ¡Ah! ¡Dos! ¡Es suficiente! ¡Tres! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy soñando o qué! ¡Ni siquiera sé cómo es esto posible! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Me siento destruido! Mira, yo creo que sus piernas son fuertes, pero no sus brazos Creo que no hay suficiente ejercicio todavía Deja que el Bruno haga más fricciones ¡Vamos a darle la vuelta! ¡Oh! Ok, chicos, vamos a darle la vuelta ¡Ah! ¡Eso! ¡Oh! Ahora, está sobre sus manos ¡Uno! ¡Eh! ¡Ah! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Qué rayos! ¡A mí no me gusta hacer ejercicio! ¡Oh! ¡Estoy muy cansado! Quizá no he dormido lo suficiente ¡Ah! Bueno, quizá debería lavarme la cara con agua fría Para poder animarme un poco ¡Oh! ¿Qué rayos está pasando? ¡No nos ha visto! ¡Veamos qué pasa ahora! ¡Y ahora le gastaremos una broma también! ¡Pensaremos en algo así! ¡Vamos a ver! ¡Se está lavando la cara! ¡Oh! Mira, no vamos a necesitar un muñeco voodoo aquí Tengo una idea para una broma sin el muñeco voodoo Bueno, para diversificar el contenido de alguna manera Aquí, ahora, vamos a cerrar cuidadosamente esta puerta Y he preparado un barril de harina ¡Mira! Bueno, ahora vamos a ponerla aquí arriba Vamos, mírate Sí, quizás la pongo así ¿Entiendes lo que va a pasar? Ah, ya vamos, sí Vamos a estar y va a abrir la puerta Y se le caerá encima y quedará todo lleno de polvo ¿Verdad? Bruno, para que se entromezca y no pueda caminar ¡Hop! ¿Qué tengo? No me funcionan las piernas ¡Oh, Dios mío! ¿Qué haces, pierna? Y la derecha igual ¿Qué les pasa a mis piernas hoy? ¡Funcionen bien! Mira, creo que es duro Lo he quitado Vamos todos, piernas, piernas Vuelvan a su sentido ¡Vamos, perezosa! ¡Vamos, funciona! Oh, creo que está funcionando Bien, bueno, creo que debería hacer más ejercicio ahora Siento que mi cuerpo no me hace caso en absoluto Y a veces incluso se niega a funcionar Oh, como nuevos Oh, vaya día el de hoy Oye, vamos a rebosarlo en harina Vamos, intentémoslo ¡Vamos! ¿Puedes ir por el otro lado? ¡Rayos, qué sucio estoy! ¿Qué tal un salto mortal? Me parece genial ¿Qué tal un salto mortal? ¿Crees que al revés? ¡Vamos! Vale, ya lo yo pruebo A ver si William Bruno puede pararse sobre manos Vale, vamos ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando conmigo? ¡Dale, dale, dale! ¡Ya, ya está! ¡Basta! Creo que le duele Yo nunca he podido caminar con las manos ¿De dónde saqué esa habilidad? Mira, pongámosle una bolsita y se quedará ciego No, no, no Es demasiado Creo que es mucho ya Bueno, ya creo que es ¡Ay, ay, ay! Ya lo tengo Bueno, está bien ¡Tú o Bruno! Dale, vamos Vamos, otra Vamos, pónselo, pónselo ¡Ey! ¿Quién? ¿Quién apagó las luces? ¡Ey! ¡Chicos! ¿Hay alguien en el estudio? No se ve nada Es gracioso, por supuesto Resulta que puedes hacer lo que quieras ¿Cómo se supone que voy a limpiar si no puedo ver nada? ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, Dios mío! ¡Adiós! ¡Rayos! Quizá debí haber chocado con algo ¿Dónde está el interruptor? Vamos a hacerle otra broma a William, Bruno ¡Ey! ¡Chicos! ¿Qué pasa? ¿Están bromeando? No lo entiendo ¡Oh, no! ¡No veo nada! ¡No lo levantes! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¿Por qué está tan húmedo y caliente? ¿Yo qué? ¿Estoy dormido y me oriné? ¡Oh! ¡No entiendo nada! Creo que es hora de irse a dormir ¡Le quité la bolsa! ¡Vámonos! ¡Ah! 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 Bien Después de todo Deberíamos dormir más de cuatro horas por la noche Sinceramente, chicos No lo entiendo Debo estar demasiado cansado Chicos, siempre hay que dormir bien Esa siempre es la clave del éxito Mira, creo que no hay suficientes bromas con... Bueno, creo que ya... Levantemos las manos Ahora derecha Izquierda Primero No se está riendo Bueno, ya es demasiado Ya todo el día estamos riéndonos de él Chicos, yo las últimas horas Parezco un zombie por completo Marina, ¿por qué necesitas una fregona? ¿Qué vamos a hacer? Ya verás, una broma Le voy a enseñar si que mola Sí, va a mí ¿Qué está pasando aquí? Muñeco, budú, 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 budú Maldición, maldición, maldición Budú, 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 budú ¿Qué es lo que pasa? No lo entiendo Pero tiene una pinta terrible Está actuando muy raro Tal vez está casado o enfermo Budú, dice Budú, 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 budú ¿Qué significa? Budú, muñeco budú Maldición de budú Budú Creo que exageramos con las bromas Deberíamos llamar a la ambulancia, supongo Deberíamos borrar su ADN Tal vez así deje de afectarle Maldición Ay, no, ay, no Es pelumente ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¡Espundámonos! Ay, lo mejor es peligroso ¿Qué te pasa? Estoy bromeando ¿Ustedes qué? ¿Querían hacerme una broma? Hace tiempo que entendí que se trataba de una broma de muñecos, budú Bueno, hace unos 15 minutos más o menos Así que lo adiviné de todos modos Y ustedes ya no pueden hacerme bromas Pero porque tú me gastaste una broma junto a Lina Es tu culpa, Lina Ya no tengo nada que ver Yo voy a hacerte bromas todo el día Junto a tu muñeco, budú Así que voy a ayudar a William Bruno a gastar una broma a Dima Así que asegúrate de darnos like Y luego haz clic en este video de aquí Porque es impresionante Vamos, haz clic justo aquí La calidad es impresionante Es realmente interesante No recomiendo videos solo así Así que pínchalo Vamos, ve a ver Vamos, pínchese un video Pínchese como un muñeco de budú Pínchese como un muñeco de budú